DJ Lore Bombas Dicta tu piel, bebé yo soy adicto y tú ya sabes He visto noches de locura, he visto noches que perdonan Pero nunca he visto a nadie, nadie como tú Vacilando la noche entera, esa batir no va con cualquiera Vacilando ya se me altera, y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera, esa batir no va con cualquiera Vacilando ya se me altera, y de la pista ya se apodera Ahora me dice que no me conoce, pero que anoche pedían todas las voces Y si me ha visto dice que supone, se pone el límite y se pone opciones Por más que me llegues a mí, no puedes incapaz de siempre estar ahí Porque solo te hace sufrir, cuando te digas sola me llamas a mí Yo sé que eres infeliz, pero te la pasas mintiendo Dijiendo que eres feliz, mami yo a eso no entiendo Ahora te ponía a llorar, mientras yo te ponía a viajar Bien linda te hacía sofrir, mientras conmigo te hacía venir Ella es traicionera, y no le importa lo que tú quieras Ella es traicionera, pero en mi vida una pasajera Mírame, no sé qué hacer, no puedo olvidarme de ti mujer Soy adicto a tu piel, bebé yo soy adicto y tú ya sabes He visto noches de locura, he visto noches que perdonan Pero nunca he visto a nadie, nadie como tú Vacilando la noche entera, esa gatina va con cualquiera Vacilando ya se me altera, y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera, esa gatina va con cualquiera Vacilando ya se me altera, y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera, esa gatina va con cualquiera Ella se me altera, y de la pista ya se apodera ¡Verdad!